de estudio bíblico. Diga, noche de estudio bíblico. Amén. Hoy vamos a estudiar la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar aspectos de la vida del profeta Elías. Este es un estudio que yo sé que va a ser de bendición y vamos a aplicarlo a nuestra vida en este día. Gloria a Dios. Santiago 5, 17 al 18. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Santiago 5, 17 al 18. Dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Diga, semejante a la mía. Así, eso. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oremos al Señor. Padre, te amo. Gracias. Adelante de tu presencia vengo ante ti. Reconociendo, Señor, que yo no soy nada sin ti. Pido, Señor, que me ayudes. Señor, úngeme con aceite fresco, Señor. Dependo de ti, Señor. Ayúdame a enseñar tu palabra. Pon tu mano sobre mi vida, Señor. Dame dirección. Guíame. Da una palabra para alguien en esta hora, Señor, que está aquí en este lugar y también los que están a través de la red social, Señor. Bendiga, Señor, hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntese diciendo un amén fuerte. Gloria a Dios. Vamos a ver aspectos de la vida del profeta Elías. Sé que podemos aprender algunas cosas en esta tarde. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Elías es uno de los personajes más conocidos de la Escritura. Y en el pueblo de Israel es uno de los personajes centrales. Amén. Elías era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Había aceptado el llamado de ser profeta de Dios. Amén. Era un hombre de fe notable. Una vida llena de milagros extraordinarios. Inclusive su vida estaba rodeada de manifestaciones de Dios. Gloria al Señor. Usted puede leer de él el libro de Reyes. Gloria al Señor. También la Biblia nos revela que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Amén. Elías era un hombre como usted y como yo. Amén. La etimología del ser humano. Amén. Los hombres somos todos. Incluye damas y caballeros. Amén. Gloria al Señor. Entonces era un hombre como usted y como yo. En la versión de Santiago 5.17, la versión internacional dice de esta forma. Amén. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Amén. Dice, ahí dice algo, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Y aquí lo explica de esa forma. Un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, Elías se entristecía. Elías se desanimaba. Elías se frustraba. Elías lloraba. Elías se alegraba igual que usted y que yo. Amén. Se ponía bravo también. Igual como usted se puso bravo hoy. Amén. Al que le pasó, diga amén. Muchos bravos aquí hoy. Gloria a Dios. Amén. Así es. Así era el profeta Elías. Un hombre normal igual que usted y que yo. Gloria al Señor. La Biblia también nos muestra que por un lado podemos ser gente de fe. Amén. Como el profeta Elías, un gran varón de Dios. Podemos ser siervos de fe. Podemos ser hombres. Y también pueden ser mujeres de fe. Y esa gente de fe, hermano, acuérdese que son humanos. Siervos de Dios que predican, pastores, ministros, maestros. Somos humanos. Diáconos también. Somos humanos. Iguales con luchas y con debilidades. Amén. Igual. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos la misma debilidad que tenemos usted. Esas debilidades propias del ser humano. Hermanos, déjame decirle. Para todos estarán presentes. Aunque seamos gente de fe. Amén. Aunque seamos usados por Dios. Amén. Esas debilidades estarán presentes. Aunque tengamos revelaciones de Dios. Vamos a continuar con esos sentimientos o debilidades humanas. Hasta el fin de la vida. Amén. Siempre. Pero la gente pregunta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo así que la gente de fe es así? ¿Cómo es posible? Pero si este predica ungido y ora. Es más, ora por los enfermos y se sana. ¿Pero cómo es posible? Así como el caballero ahí. Algunos lo conocen. Yo sé. Amén. Y es verdad. Y a veces nosotros nos ponemos así. Pero si este es un varón de Dios. ¿Pero cómo así? Si él canta, él toca el piano, él enseña, él predica. ¿Cómo es posible que también tiene debilidades? Amén. Es posible. Y es así porque acuérdate que somos humanos. Amén. Somos humanos. Gloria al Señor. Ahora. ¿Cómo ejercer la fe que mueve montañas por un lado? Y al mismo tiempo, hermanos, tener todos estos sentimientos. A veces pensamientos o sentimientos negativos. Pensamientos de aflicción. Y cosas que nos atormentan a pesar de ser gente de fe ferviente. En el camino del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Continuar con esos sentimientos. Con esas situaciones en su vida. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno. Vamos a ver la historia de Elías. En este estudio. Y veremos algunas lecciones para nuestras vidas en esta noche. En un resumen de la historia. Así que el tiempo abarca. Gloria al Señor. Amén. Vámonos en el autobús bíblico. ¿Cuántos se montan conmigo en el autobús bíblico? Vámonos. Vámonos a trasladarlo a los días de Elías. En los tiempos en que el rey Acap y Jezabel, la reina, eran los reyes de Israel. En los tiempos de Elías, claro. Acap y Jezabel habían cometido muchos abusos en su reino. Ellos despojaron inclusive, hablando de la historia de la maldad de esta pareja de reyes. Despojaron a un hombre llamado Nabot de su heredad. Y lo terminaron asesinándolo. Y lo terminaron asesinándolo. Esto está en Primera de Reyes 21, 12 al 14. Y dice, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot habla ofemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Quizás alguno conoce la historia esta. Pero estos reyes, mi hermano, eran unos reyes muy malos. Imagínate, para poder quitarle la viña a Nabot, conspiraron, amén, mintiendo. Amén. Y vemos el resultado final por la maldad de Jezabel y el rey Acap. Ahora, Acap, rey de Israel, también adoptó la idolatría, amén, juntamente con su mujer Jezabel, que adoraba a dioses de Baal, que eran falsos dioses. Amén, diga, falsos dioses. Este rey, Acap, hermano, dejó la palabra de Dios, abandonó la verdad. Pero lo más terrible que hizo fue desviar, amén, y contaminar al pueblo de Dios con la idolatría, juntamente con Jezabel. Acap, mi hermano, había cometido uno de los pecados más graves, que era la idolatría. Es uno de los pecados más ofensivos contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece la prioridad y primer lugar en la vida. Nada debe ocupar el lugar de Dios. Amén. Alguien que crea esto, diga amén en esta hora, amén. Bueno, eso fue lo que hizo Acap y Jezabel. Pusieron al falso dios Baal y quitaron la fe en Jehová, el dios verdadero. Vamos a ver un texto bíblico aquí. Aquí, que vamos a ver en un instante, nos narra la Biblia uno de los triunfos y victorias más impresionantes, mi hermano. Donde Dios usó de una manera poderosa al profeta Elías, en contra de la idolatría de estos reyes. Amén, de Acap y Jezabel. Dios levantó al gran varón Elías. En primera de Reyes, capítulo 18, verso 17, dice la Biblia. Cuando Acap vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? La versión de Dios habla hoy, dice, y cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas a Israel? Hay otra versión que dice, y cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú azote a Israel? En pocas palabras, el rey Acap acusaba al profeta de Dios, Elías, de que el pueblo andaba mal y sufriendo por culpa de él. Tal situación que no era así. Era porque el rey se había apartado de los caminos de Dios y comenzaron a servir a los dioses falsos. Y claro, Elías, él predicaba la palabra de Dios. Él no tenía freno en la lengua para decirle la verdad a Acap y declararle el pecado a ellos. Y claro, el rey Acap quería echarle la culpa a Elías. Ahora, mire esto, aquí hay un principio. El culpable, que no tiene argumentos, siempre va a acusar a otros. Nunca tomará su responsabilidad y le echa la culpa a todo el mundo. Así era el rey Acap. El problema de que el pueblo de Israel estaba hundido, estaba en sequía, estaba en problema, era por causa de que él, la cabeza, no estaba sirviendo a Dios. Amén. Y claro, el reflejo del estado de la cabeza del rey, era el resultado de cómo estaba el pueblo. Amén. Y esto aplica a todas nuestras áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, 1 Reyes 18, 18 dice, miren lo que dice Elías. Y él respondió, yo no he turbado a Israel. Y ahí Elías vino y ¡pa! le dijo, sino tú y la casa de tu padre. Aquí le dice Elías en su cara al rey Acap el motivo. Amén. ¿Por qué Israel estaba fuera de la bendición de Dios? Y sigue diciendo el texto bíblico. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Amén. Así que mi hermano, nosotros cabeza hogar, hombres, amén. Sabemos, mi hermano, que nosotros somos responsables en nuestra casa. ¿Cuántos varones dicen amén? Gloria a Dios. Así que Dios nos diga a varones, a Dios ayúdanos. Sí, porque el resultado de nuestro comportamiento, de nuestras acciones y de nuestra espiritualidad va a ser el fin de nuestra casa. Amén. Alguien que crea eso en esta tarde. Amén. Así es. Gloria a Dios. Ahora, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Gloria al Señor. Ahora, sigue diciendo la historia. Primero de Reyes 18 y 19. Ahora, claro, Elías con gran furor, queriendo declarar y enseñar que Jehová era el Dios verdadero. Él reta y le dice, amén, al rey, envía pues ahora, dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Abaal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel, la reina de Israel. Aquí vemos algo, mi hermano. Que habían 850 profetas, amén, del rey, del rey, verdad, que estaban adorando al falso Dios Baal. Amén. Que ministraban la idolatría a Israel. Amén. Ellos estaban allí, amén, tratando de adorar, tratando de ministrar a los dioses falsos. Y eran gobernados por la mujer, la reina de Israel llamada Jezabel. Ahora, hay algo interesante. Ven el poder que Jezabel tenía. La reina Jezabel manipulaba y mantenía a los falsos profetas y le seguían. Y esta mujer pagana manipulaba al rey Acap. Imagínate cómo estaba la cosa seria allá. No gobernaba el rey, gobernaba la mujer. Claro, si nos vamos un poco en la historia aquí. Antes que Nabot fuera a pedrearlo, ven, ella enfrentó a su marido, dice la Biblia. Y vamos a ver esto. Primera de Reyes, 21.5 al 7. Claro, Nabot cuidaba su viña. Y claro, el rey Acap fue allá a pedirle, dame la viña. Y claro, Nabot no se dejó quitar la viña. Y fue triste, derrotado, a la casa. Y mira lo que dice. Vino a él, su mujer Jezabel. Y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezrebel. Y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y ella respondió, y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres rey o no eres rey de Israel? Lo jamaqueó. ¿Eres el hombre o no eres el hombre? En pocas palabras, eso fue lo que le dijo. Amén. Porque llegó todo aguitado. Ay, fui allá y no pude conseguir la viña de Nabot. Bueno, ¿qué te pasa, Acap? ¿Eres rey o no eres rey? Gloria al Señor. Entonces, vemos como la palabra de Dios dice, levántate. La mujer le dijo así, come, alégrate. Y yo, la mujer, mira lo que le dijo. Ey, tú eres rey, ponte la pila. ¿Cuántos reyes dicen amén aquí? ¿Cuántos caballeros dicen amén aquí? Ponte la pila. Y la mujer le dice, yo te daré la viña. Oye, ¿qué es el rey? ¿Qué pasa con este rey, men? Mira, mira cómo le enfrentó. Así se le paraba, sin respeto a su marido, que era el rey de Israel. Qué triste, ¿no? Qué triste eso. Cuando se lleva ese límite de falta de respeto. Bueno, esa es otra enseñanza. Sigamos adelante. Un aplauso al Señor. Amén. Vamos para adelante, hermanos. Si no, nos quedamos toda la noche aquí. Vamos, vamos, adelante. Entonces, se le enfrentó al rey. Gloria al Señor. Y seguimos adelante en la historia de Elías. Entonces, primero el rey de 18-20. Estábamos en que Elías convocó y retó al rey Acap para que trajeran a todos los profetas. Verso 20 dice, entonces Acap convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Para entender esta acción, mi hermano, veamos estos puntos interesantes. Amén. En Israel, en Israel, claro, había establecido algo importante, principios de autoridad. Estaba el sumo sacerdote, el que ministraba la adoración y el incienso y la palabra. Estaba el rey de Israel, el rey que era el encargado de aplicar las leyes civiles judiciales del gobierno del pueblo. Y también estaba el profeta, que era la voz de Dios. Amén. El profeta daba voz de alerta cuando el pueblo se desviaba. Y en este caso, Elías, el profeta de Dios y Acap era el rey establecido en ese entonces. Entonces, como Acap estaba desviado, amén, la voz profética de Dios llegó a través de Elías. Amén. Y por esto vamos a ver algunos puntos en el verso 20, 1 Reyes 18, 20 al 21, donde vemos esta acción. Entonces, Acap convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, aquí se refiere al pueblo de Israel, que en ese momento se habían vuelto a la idolatría por la mala dirección del rey Acap. Y sigue diciendo, imagínense a Elías quizás enojado, amén, bravo ahí, y los rey está diciéndole a todos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otra versión, la versión al día dice, ¿hasta cuándo vas a seguir indecisos? Hay otra versión que dice, ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro pie? Amén. Un pie en Cristo un día y otro pie en el mundo otro día. ¿Hasta cuándo? Un pie en Houston y otro día un pie en Westlaco. Decídanse. ¿Hasta cuándo van a continuar así para allá y para acá? Tienen que decidirse. Y claro, él quería declararle al pueblo que dejaran de servir a los baales. Amén. Ya que el rey de Israel no podía, ni la esposa de Isabel podía, él como varón de Dios, profeta de Dios, tenía la responsabilidad de declararle a ellos el Dios verdadero. Sigue siguiendo el verso 21. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ítem pos de él. Y el pueblo, no respondió palabra, dice la Biblia. Nadie dijo ninguna palabra en ese momento. Sígame. 1 Reyes 18, 22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, dos güeyes y escojan ellos uno y córtelos en pedazos y póngalos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro güey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad, invocad luego vosotros, le decía al pueblo de Israel y a los profetas que servían a Baal. El nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. O sea, como que querían ver la acción, querían ver qué es lo que va a pasar ahora. Aleluya, gloria al Señor. Sígame, el pueblo aceptó el reto, porque mucha gente del pueblo de Israel servían a Baal. Amén. Y el pueblo aceptó el reto. Entonces, esto demuestra que aún continuaban creyendo en los Baal y los otros dioses. Amén. Entonces, claro, ahí llegó Elías. Bueno, vamos. Vamos a ver quién es quién. Primero de Reyes 18, 25 al 26. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, ok, denle ustedes. Comiencen ustedes. Escogió un güey y preparadlo vosotros primero. Pues que soy los más. Son ochocientos y tanto. Yo nada más soy yo. E invocad el nombre de vuestros dioses. Mas no pongáis fuego debajo. Amén. Gloria al Señor. Y tomaron el güey que le fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal. Dice, desde la mañana hasta el mediodía. Diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, dice la Biblia. Ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho contra ese Dios falso. Según los estudiosos, se cree que eso fue desde las seis de la mañana hasta las doce del día. Seis horas diciendo, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Amén. Imagínense. ¿Por qué? Porque los hijos de ellos tienen, los ojos de ellos tienen ojos y no ven. Amén. No ven. Eso no iba a responder nunca. Las imanes tienen boca y no hablan. Tienen pie y no caminan. Alguien diga amén. Amén. No puede un pedazo de metal, ni plata, ni yeso hablar. Pero mira algo. Durante seis horas. Ahí Baal, Baal, respóndenos. Y a veces cuando queremos alabar al Dios verdadero por 30 minutos, 45 minutos, ya nos queremos alabarle. Alguien que dé gloria a Dios. Amén. Y estamos aquí en la presencia de Dios y ya nos duelen las manos de palmar. Ey. Al Dios verdadero hay que alabarle con fuerza y con poder. Alguien que dé gloria a Dios en esta tarde. Y esta gente por seis horas, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y déjame decirte que esta gente tenía fe en ellos. Usted sabe que la gente oriental creen en su Buda, mi hermano. No les toque su Buda. Ni les torbes la adoración a su Buda. Es así. Igual a los indios de la India. No les toque sus dioses. Amén. Y no se avergüenzan. Usted va a un foco a comerse una cuestión china ahí. ¿Y qué tienen en entrada a veces? ¿Sí? No sea vergüenza. ¿Y qué pasa con el pueblo verdadero? ¿Cuánta cosa en la mente? ¿Cuánto complejo de demostrar que Dios es el Dios verdadero? Que Jesucristo es el Dios. Alguien que dé gloria a Dios en esta tarde. Por eso no te canses de alabar al Dios verdadero. A su nombre. Amén. Entonces la gente ahí va al, va al. Seis horas ahí dándole, va al, va al, respóndenos, va al, respóndenos. Primera de Reyes, hoy 18-27. Sígame. Y aconteció al mediodía. Que Elías se burlaba de ellos. Imagínate diciendo. Gritad en alta voz. Dios, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Usted investigue un poco qué significa esto. Amén. Burlándose. Pero ellos seguían a pesar de la burla de Elías. Va al, va al, va al. Primera de Reyes 18-28 al 29. Y ellos clamaban a grandes voces. Imagínense. Y se zajaban con cuchillos. ¡Pah! Con lancetas conforme a la costumbre. Hasta chorrear sangre. Mira, un Dios falso. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente. Esa palabra en castellano es una, una acción que exagera el grito del silencio de la bulla. Frenéticamente. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz. Ni quien respondiese ni escuchase. Alguien que dé gloria al Señor en esta tarde. Y pasó el tiempo. Seis horas más brincando y clamando. Casi doce horas. ¡Va al! Respóndenos. Primera de Reyes 18-30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Bueno, ahora me toca a mí. Come on. Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y arregló. Dice el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya no usaba en el altar de Jehová. Estaba arruinado. Amén. ¿Por qué? Porque los baales ocupaban el lugar de los sacrificios. Y Elías comenzó a arreglar el altar. Gloria al nombre de Jesús. Hay una enseñanza aquí. Gloria al Señor. Sigamos. Primera de Reyes 18-31-32. Y tomando Elías doce piedras. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Al cual había sido dada la palabra de Jehová. Diciendo Israel será tu nombre. Dice edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja. Dice alrededor del altar. En que cupieran dos medidas de grano. Sigue diciendo el verso 33-35. Y preparó luego leña. Y cortó el güey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Y dijo ahora llena cuatro cántaros de agua. Y derrama sobre el holocausto. Sobre la leña. Mójalo. Y dijo. Hacedlo otra vez. Échale más agua. Y otra vez lo hicieron. Y dijo otra vez. Tercera vez. Échale más agua. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado la zanja de agua. Gloria al Señor. Ahora veamos la gran invocación. En el verso 36 al 40. Dice. Y cuando llegó la hora de ofrecerse. El holocausto. Dice. Se acercó el profeta Elías. Y dijo. Jehová. Dios de Abraham. De Isaac. Y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por tu mandato tuyo. He hecho todas estas cosas. Respóndeme. Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo. Que tú. Oh Jehová. Eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Gloria a Dios. Dios. Déjame decirte algo mi hermano. Dios está interesado en que le sirva de todo corazón. Y lo ames de todo corazón. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? Amén. Cuando tú sirves a Dios de todo corazón. Tu oración. Tu unción. Tu gracia. Mi hermano. Gloria a Dios. Tu autoridad. Va a ir respaldada por el poder de Dios. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Consumió el holocausto. La leña. Las piedras. Y el polvo. Y aún lamió el agua. Que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo. Un aplauso al Señor. Y viéndolo todo el pueblo. Dice. Se postraron y dijeron. Todos digan. Jehová. Es el Dios. Jehová. Es el Dios. Un aplauso para el Señor. En esta tarde. Amén. Entonces Elías le dijo. Ahora aprendeme a todos esos profetas de Baal. Para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí. Los desgoyó. Mató a todos esos profetas falsos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Declarándole así al pueblo. De que Jehová. Era el Dios verdadero. En el verso 46 dice. Y la mano de Jehová. Dice allí. Estuvo. Amén. Sobre Elías. El cual ceñó sus lomos. Y corrió delante de Acap. Hasta llegar a Jezreel. Gloria al Señor. Que puede entrar y estudiar un poco más de esta historia. En su devocional. Uno de los triunfos. Y victoria más espectaculares que un profeta de Dios tuvo con demostración y respuesta de la misma gloria del Dios vivo. Fue esta en el monte Carmelo. Amén. Ahora vamos a ver al hombre Elías con sus debilidades. Así le pasa a usted y a mí también. De que un día estamos tal vez en victoria con ánimo. Que Dios es poderoso. Y que en el nombre de Jesús. Y en cuantas horas mi hermano. Después estamos frustrados. Estamos desanimados. Estamos heridos. Estamos sin alientos. Estamos inseguros. Y estamos aún con mucho temor. Es lo que vivimos nosotros los humanos. Y muchas veces nosotros los cristianos mi hermano. No estamos exentos a estas situaciones que pueden ocurrir en nuestras vidas. Alguien diga amén en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Así es. Vamos a ver que en todo tiempo Dios está con nosotros. Primero el Rey 19.1. Dice la Biblia. Acap dio a Jezabel. Ahí va el Rey de nuevo. A decirle a su mujer. La nueva de todo. Lo que Elías había hecho. Y le dijo. Cómo había matado a espada a todos los profetas. Y Acap le dio un reporte a su mujer. Jezabel. Amén. Ahí vemos otra vez. Que gobernaba. La que gobernaba. Y era la malvada Jezabel. Primera el Rey de 19.2. Dice. Entonces. Ok. Envió Jezabel a Elías. Su mensajero. Mira. No fue el Rey. Fue la mujer que dijo. Ahora yo voy a arreglar este asunto. Jezabel. Envió un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana. A esta hora. Yo te corto la cabeza. A ti. Te voy a desgollar. Igual como desgollaste a los profetas. De Baja. A esta hora. Yo no te he puesto tu persona. Como la de uno de ellos. Dice. Ve a decirle a Elías. Que mañana. Yo le corto el cuello. Hace una hora. Elías. Había derrotado. A 850 profetas. Dios le dio la victoria. Con gran manifestación. Con fuego de lo alto. Pero el. Verso 3. Del primer rey. El 19. Dice. Viendo. Pues. El peligro. Dice la Biblia. Se levantó. Elías. Yo me voy. Y se fue para salvar su vida. Y corrió. Ahí lo ven ahí. Yo voy para adelante. Que va. A mí no me van a cortar el cuello. Yo me voy. Dice la Biblia. Que se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba. Que está en Judá. Y dejó allí. A su criado. Elías. Tuvo una victoria impresionante. Espectacular. Claro. Dios había demostrado. Que él era Dios verdadero. Y Dios estaba con Elías. Y luego esta señora. Con esta amenaza. Lo espanta. Increíble. La Biblia dice. Que se fue para salvar su vida. Y dejó a su criado tirado ahí. Yo. Quédate tú ahí. Yo me tengo que salvar. Yo. La Biblia dice. En primer rey. El 19. 4. Y él se fue por el desierto. De un día de camino. Y vino. Y se sentó debajo de un enebro. Dice la Biblia. Deseando morirse. Se da cuenta. Como Elías. Cae en un estado de depresión. De desánimo. De ansiedad. Y de su boca. Sale uno de los lamentos. Más desesperados. Que un ser humano. Puede decir. Dijo. Basta ya. Oh Jehová. Quítame la vida. Pues no soy yo mejor. Que mis padres. Hasta donde puede llegar. Un estado. Mi hermano. Gloria al Señor. Amén. De desánimo. De ansiedad. De decirle a Dios. Quítame la vida. Después de haber visto. A Dios. El fuego. Imagínese hermano. Elías. Dio. Esa gloria. La misma chequina. De Dios. El fuego. Cayendo. Imagínate. Gloria al Señor. Amén. Y ahora. El lamento de Elías. Dejando ver. Toda su debilidad. ¿Alguna vez. Usted se ha sentido así? Yo sí. Yo sí. Ay que perdió México. Ay que perdieron los astros. Supe que hablaron mal de mí. No me saludó cuando entré por la puerta. La hermana unice. No me llamaron el día de mi cumpleaños. Cumplía año ayer. Y ni un texto recibí. No tengo trabajo. Me enfermé. Y nadie me visitó. Mi novia me dejó. Elías. Mi hermano. Estaba desanimado. Imagínate. Tantas cosas. Quizá alguna de estas cosas. Aplica a alguno aquí. Yo no sé. Situaciones que pasan. De verdad hermano. Situaciones que nos pasan. Realmente que nos desaniman. Y a veces hablamos locura. Amén. Sabiendo que unos meses. Unos días. Ya teníamos la victoria. Victoria. La victoria mía es. Soy pentecostal. Como dice la Biblia. Y cantamos. Y todo lo demás. Gloria al Señor. Amén. Entonces Elías. Estaba desanimado. Mátame Dios. Mátame. Ya no aguanto la vida. Pero que sucede. Dios le respondió. Esa oración. Vamos a ver. Primero de Reyes. 19.5. Y echándose debajo. Del enebro. Dice la Biblia. Quedó dormido. Y aquí un ángel. Le tocó. Y le dijo. Levántate. Come. Levántate. Come. Déjame decirte mi hermano. Aunque te sientas desanimado. Dios está contigo. Aunque no lo sientas. Aunque no sientas tu presencia. Mi hermano. Aunque te sientas solo. Aunque te sientas angustiado. Dios está contigo. Mi hermano. Aunque te sientas enfermo ahí. Doliente. Dios está contigo. Alguien que lo crea. Dígame fuertemente. Aleluya. Dios es grande hermano. Dios es grande. Él va a tocar nuestra vida. Él va a hablarnos. Nos va a dar palabra. Verso 6. 1 Reyes 19. Entonces. Él miró. Y aquí. A su cabecera. Una torta. Mira que Dios tan bueno. Una torta cocida sobre las ascuas. Y una vacía de agua. Dice la Biblia. Y comió. Y bebió. Y volvió a dormirse. O sea que su depresión era tal. Que a pesar de que el ángel lo tocó. Le dio Dios la comida. Y nada. Así pasa hermanos. Ya la percepción. De lo espiritual. No lo podía captar en su esencia. Elías. Entonces aquí. Dios quería levantar el ánimo. De su profeta. Hermanos. Gloria al Señor. Yo sé que Dios quiere levantar el ánimo. De alguno aquí en esta tarde. Gloria al Señor. Y Dios te está tocando. Te está hablando en esta tarde. Para que cambies tu vida. Y te levantes. Dios te quiere continuar. Usando. O te quiere usar. O llevar a otro nivel. En este día. Alguien que diga amén. En esta tarde. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios quería levantar el ánimo de su profeta. Versos siete y ocho. Y volviendo el ángel de Jehová. La segunda vez. Lo tocó. Diciendo. Levántate y come. Porque largo camino te resta. Dice la Biblia. Y se levantó pues. Y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida. Caminó. Cuarenta días y cuarenta noches. Hasta Oreb. El monte de Dios. Alguien tiene que ir al monte de Dios. En esta tarde. Gloria a Dios. A fortalecerse. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. La Biblia dice que caminó cuarenta días. Dice la Biblia. Y cuarenta noches. Y según los estudiosos dicen que son quinientos kilómetros. Hasta Oreb. El monte de Dios. Donde Dios se le había revelado a Moisés una vez. Gloria al Señor. Amén. Levántate y come. Largo camino. Te resta. Dice la Biblia. Come la palabra. Come lo que viene de parte de Dios. Y fortalécete. Gloria al Señor. Vuelvo y digo. Probablemente hay alguno aquí en una situación. De Elías. O a punto de tirarlo a toalla. O peor mi hermano. En un desánimo en esta tarde. Pero Dios te dice en esta tarde. Gloria al Señor. Fortalécete. Porque largo camino te resta todavía. Para seguir adelante en este camino. Gloria a Dios. El Señor te dice. Levántate. Fortalécete. Come. Gloria a Dios. No abandones este camino. Quizás el Señor. Le está diciendo a alguien. No tires la toalla. Esta palabra. No tires la toalla. Es muy conocida. ¿Cuántos la conocen? Tirar la toalla. Es una expresión en español. que las personas emplean cuando se encuentran en medio de una situación difícil. De la cual se dan por vencidas. Y desean desistir de aquello que buscan o desean. Por tanto. Tirar la toalla. Significa darse por vencido. Abandonar una lucha. No combatir. Más. Y rendirse. Cuando se sabe de que no se saldrá airoso o vencedor de una situación. Amén. Se refiere al abandono de una búsqueda. De una meta o objetivo que puede ser tanto personal como académica, laboral, deportiva. Etcétera. Etcétera. Gloria al Señor. Cuando los boxeadores están peleando. Ahí está la imagen, mi hermano. Y están pim, pum, pam, pim, pam, pim. Y ven que el boxeador no da más. Viene el coach y le tira la toalla. Amén. Para que ya. Pero en esta tarde. Si tú te sientes quizás derribado, mi hermano. Deja que Jesús sea tu pan. Deja que Jesús sea tu fortaleza en esta tarde. Y no dejes este camino. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora. Elías a pesar de ver el milagro y el ánimo después de haber comido. Amén. La Biblia dice en el verso 9 y 10. Y allí se metió en una cueva, dice, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Y han matado a espadas tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Amén. Amén. Elías todavía seguía con sus temores aquí, mi hermano. Gloria al Señor. Que se había metido en la cueva aún. Verso 11 al 12. Y dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y en gran poderoso viento que rompía los montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Y Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y aquí fue donde Dios se le reveló. Gloria al Señor. De una forma poderosa. Gloria al Señor. En un silbo apacible y delicado. Gloria al Señor. En el verso 13. Cuando Elías oyó. Dice la vida. Cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo. ¿Qué haces aquí Elías todavía? Elías no reaccionaba. A pesar de que Dios se le había manifestado una vez más. Y déjame decirte que así ocurre con muchos hoy en día. No reaccionan. Dios le tiene que hablar una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y no reaccionan. Y claro Elías estaba centrado. Amén. Y repetía su lamento. Centrado en su depresión. Y lo que veía al alrededor. ¿Qué haces aquí Elías? Sal de la cueva. El problema. Hermano déjame decirte una cosa. Muchas veces no es que te metas en la cueva. El problema es que te metas. Y nunca salgas de esa cueva. Quizás hay muchos metidos en la cueva en esta tarde de la depresión. Mi hermano. Está bien. Eso puede ocurrirnos a todos nosotros en lo normal. Porque somos personas. Somos hombres con debilidades todavía. Y a veces nos metemos en la cueva. Mi hermano. Cuando el mundo nos agrede. Y nos calumnia. Y nos ofenden. Y tantas cosas. Hay cristianos que se meten en la cueva de la amargura. La cueva del temor. La cueva de la indiferencia. La cueva del rencor. En esta tarde. ¿En qué cueva estás metido mi hermano? Dios te dice. Sal de allí. ¿Qué haces allí Elías? Oh mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Dios está aquí en esta tarde. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Elías tratando de reaccionar. El verso 14 dice. He sentido un vivo celo por Jehová. De los ejércitos. Aquí vemos que repitió lo mismo que en el verso 10. Amén. Gloria al Señor. Repitiendo la misma queja. A Dios. De lo mismo. En el verso 15. Primera de Reyes. 19. 15. Dijo. Y le dijo Jehová. Ve. Vuélvete por tu camino. Por el desierto de Navasco. Y llegarás. Y ungirás. A Zahel. Por rey. De Siria. Mira como es Dios de grande. Con toda la condición del profeta Elías. En ese momento. Aún todavía negativo. Aún todavía tratando de levantarse. Aún todavía con su debilidad humana. Dios creyó en Elías. Dios cree en ti. A pesar de la condición que te encuentres en esta tarde. Solamente depende de ti que tú te levantes. Y salgas de esa cueva en donde estás metido. Y salgas de esa condición. Y levantes tu cabeza y le creas a Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. No podemos estar cargando esas cosas siempre mi hermano. Es como cargar una cadena. Amén. Del pasado. Y hay personas que eso es todo lo que hablan. Del pasado. Que ayer me hicieron. Que eso me pasó. Que una vez me pasó esto. Que aquello. Suelta el pasado. Hay un presente glorioso para ti en este día. Gloria a Dios. Y Dios le dice a Elías de esa forma. Ahora vete por ese camino. Amén. Vas a ungir. A Zahel. Por rey de Siria. A ungir yo así como estoy. Elías había intentado huir. No solo del peligro. Sino también de su responsabilidad. Como profeta. Muchas veces queremos huir de la responsabilidad. O del llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Y Dios comienza a insistirle a Elías. Que debe estar cerca del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios todavía estaba llamando a Elías. Verso 16. Dice. A Jehu, hijo de Misi. Ungirás por rey sobre Israel. Dice. Y a Eliseo, hijo de Zapat. De Abel. Me hola. Ungirás. Para que sea profeta. En tu lugar. Gloria a Dios. Las debilidades estarán siempre. Pero tenemos que enfrentarlas en esta noche. Con fe en Dios. Y cada vez que nos metamos en la cueva. Mi hermano. En situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerda. Que no debes estar ahí. En esa cueva. No debes estar caído. No es tu lugar. Dios te quiere usar. Diga. Dios me quiere usar. Diga. Dios me quiere usar. Amén. Y aparte de usar. Dios quiere que. Haga legados. Que deje gente. Amén. Que siembre la palabra. Que agarre ese don. Que tú tienes. Ese talento. Que tú tienes. Mi hermano. Y lo puedas reproducir en otro. Otros ministros. Otros cantantes. Otros músicos. Otros bujeres. Yo no sé. O almas nuevas. Cosas tremendas. Porque Dios quiere usarte. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios nos quiere llevar lejos. Mi hermano. Eso sí. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero depende de mí. Si yo suelto esas cadenas del pasado. Si yo suelto esos complejos. Gloria al Señor. Mi hermano. Dios te llevará a otro nivel. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo dijo en una ocasión. Al final de su vida. Dijo. He peleado la carrera. He guardado la fe. Gloria al Señor. Amén. Déjame decirte mi hermano. Y te voy a decir de todo corazón. Mano bueno. Muchas veces. Y eso es para todos nosotros. En esta tarde. Me está viendo. Hemos. Ministrado. He tocado el piano. He enseñado. He tratado de estar aquí. Aún metido en la cueva. Escúchame. Amén. Cree que a veces. Todos somos humanos. No tenemos situaciones. Pastor. Créeme que. Es difícil a veces. Tantas situaciones. Pero no. Basta quedarme tirado. En la cueva. No basta. Tirarme. Quedarme tirado allí. No mi hermano. Porque tengo un Dios poderoso. Que yo entiendo. Que si yo le obedezco. A pesar de cómo me siento. Él me va a levantar. Él me va a ayudar. O quizá alguien aquí. Tiene un ministerio. Y lo ha dejado tirado. Un don o algo. Teniendo argumentos. Que quizás no son válidos. Delante de Dios. Y Dios todavía. Ahí insistiéndote. Úsalo. Úsa lo que tienes. Úsa lo que tienes. Te quiero llevar a otro nivel. Dios en esta tarde. Nos está diciendo. Levántate. Póngase de pie. Oh mi hermano. Somos humanos. Y yo le pido a Dios. Que me ayude. En esta noche. Yo soy el primero. En esta tarde. Que yo le pido a Dios. Que me ayude. A mantenerme firme. En este camino. De la fe. Mi hermano. De verdad. Como dice el apóstol Pablo. Quizás. Para muchos. Quizás fuera algo. Para muchos. Dice Pablo. No vaya yo mismo. A ser. Eliminado. En esta tarde. Mi hermano. La fuerza de Dios. La fortaleza de Dios. Está aquí. En esta tarde. El oxígeno de Dios. El espíritu de Dios. También está aquí. Aleluya. Respira su. Su fragancia. Él es la fuerza. De mi vida. Dice el salmín. Oh gloria al Señor. Le mando tus manos al Señor.